¿Estás buscando una gráfica con la mejor relación potencia-precio? Pues quédate con nosotros porque por fin tenemos la AMD Radeon RX 7800 XT y te puede interesar mucho. Muy buenas a todos y bienvenidos a GAMIC.es Por fin tenemos la AMD Radeon RX 7800 XT en nuestra sección de hardware y mirad qué maravilla de embalaje, de presentación y mirad si quieres salir. Qué preciosidad de gráfica con todo el diseño que vimos en la 7900 XTX obviamente en un formato mucho más compacto pero con una estética brutal y como comentábamos en la introducción la mejor relación entre potencia y precio del mercado salvo que encontréis alguna ofertilla por ahí que es más interesante alguna con un poquito más de potencia. La gráfica se nos presenta como una gráfica que nos llega con la nueva arquitectura RDNA3 y una GPU con 64 MB de Infinity Cache junto con 16 GB de GDDR6 preparados para la nueva generación de juegos con 60 unidades de computación y núcleos de inteligencia artificial para la función SR3 contando con encoder AV1 DisplayPort 2.1 y un TDP de 263W. Por tanto una gráfica que se nos presenta como una gráfica bastante potente no es la más potente pero sí que nos llega con un PVP recomendado muy interesante y hacen que sea sin ningún tipo de dudas la que cuenta con una mejor relación entre potencia y precio del mercado de cualquier marca. Por lo tanto una opción muy a tener en cuenta tanto si eres creador de contenido como gamer de alto nivel y busca una gráfica con la que exprimir al máximo cada céntimo de tu presupuesto. Como decíamos encontramos 60 unidades de computación RDNA3 que van acompañadas por 16 GB de video GDDR6 y con una interfaz de memoria de 256 bits con un ancho de banda total de 19,5 GB por segundo encontrando 60 aceleradores de ray tracing con 120 aceleradores de inteligencia artificial y aumentando la caché AMD Infinity a 64 MB de segunda generación encontrando frecuencias de 1800 MHz de base, 2124 en su modo gaming y los 2430 en modo boost teniendo interfaz gráfica PCI Express 4.0 x 16 y con soporte HDCP y hasta 4 monitores contando con un consumo de 263 W y necesitando al menos una fuente de 600 W con dos conectores PCI Express de 8 pines. Todo esto en una gráfica extraordinariamente compacta con unas dimensiones de 280 x 116 x 57 mm o 2,5 slots de ancho y un peso de 860 gramos. También encontramos la unidad de procesamiento de imagen de AMD que es capaz de codificar y decodificar vídeo AV1 por hardware sin cargar el procesador y todas las tecnologías que permiten que esta gráfica ofrezca mucha más calidad de imagen en streaming consumiendo mucho menos ancho de banda o generando más calidad con el mismo consumo de datos a nivel hardware y sin impactar en el rendimiento del procesador. Todo esto, básicamente la traducción de todo esto es que vamos a tener una gráfica muy potente que va a tener ventajas a la hora de codificar y decodificar vídeo con el codec AV1 lo cual nos va a venir muy bien para nuestros streaming y para sacar la mayor calidad de nuestros gameplays o de nuestra webcam contando con un TDP bastante comedido lo cual nos va a permitir tener una gráfica compacta o relativamente compacta al menos en el diseño del propio fabricante obviamente encontraremos también versiones de ensambladores con disipadores mucho más generosos para llevar al extremo ese overclock o tener un funcionamiento más silencioso y como hemos dicho con una relación entre rendimiento y precio más que comedible en lo referente a conectores encontramos tres conectores DisplayPort 2.1 y un conector HDMI 2.1 con VRR por lo tanto lo único que echamos en falta en el modo de conectividad es tener un USB Type-C aunque obviamente esto también en cualquier modelo se limita a las gamas más altas o a los modelos más potentes una vez hemos visto el corazón de esta gráfica pasamos a analizarla exteriormente encontramos un diseño que al igual que el A7900 XTX que ya ha pasado por nuestro canal encontramos un diseño que se aleja de las estridencias del gaming para apostar por la unipresencia del negro dándole especial importancia a esos dos ventiladores axiales que presiden el módulo o el sistema de refrigeración junto con su gran bloque de aluminio y sus hard pipes de cobre para conseguir la mejor refrigeración de esta gráfica generando la menor sonoridad posible es una gráfica bastante silenciosa incluso en situaciones de estrés aunque el fabricante no nos dé el ruido máximo generado por estos ventiladores a cargas máximas además encontramos una PCB más cortita como en todas las gráficas de última generación para mejorar la refrigeración del sistema y un sólido backplate que hace que la gráfica sea mucho más robusta a la vez que protege la PCB de las partículas de polvo en suspensión que puedan caer sobre la parte superior de la misma en el caso en el que la montemos obviamente en horizontal en el apartado de materiales simplemente sublime tanto el hermazón de la cubierta de los ventiladores como el backplate tienen un acabado simplemente brutal consiguiendo por tanto una estética simplemente inigualable a mí personalmente los diseños de estas gráficas de la serie 7000 de AMD los modelos obviamente del propio fabricante me encantan por su sencillez por huir de esa estridencia del gaming de las lucecitas y los diseños raritos son unas gráficas que son aptas para cualquier tipo de usuario tanto para jugadores que tienen un setup en el que hay mucho RGB como para aquellos que somos un poquito más discretos o profesionales de sector como pueden ser diseñadores gráficos o fotógrafos y demás obviamente encontramos todas las ventajas de la arquitectura AMD RDNA3 aunque para hacer un poquito más corto el vídeo os voy a remitir a que lo veáis todo en la reunión escrita que hay en gamit.es cuyo link tenéis en la descripción del vídeo y pasamos directamente a lo que os interesa a lo que habéis venido que son a los test sintéticos para ello la montamos junto con un 7700X obviamente todo full AMD y la sometemos a la batería de test sintéticos a la que solemos someter a todas las gráficas así como a los benchmark gaming de nuestros juegos preferidos para este tipo de pruebas y dicho todo esto pasamos a la experiencia de uso y conclusiones vamos cerrando el catálogo de gráficas AMD dentro de la arquitectura RDNA3 con unos resultados brutales si tenemos en cuenta la relación rendimiento previo y es que si dejamos las tecnologías que exprimen el rendimiento de las gráficas en gaming podemos batir la cara a cara con la 4070 teniendo un mucho mejor precio que esta la pega es que Nvidia ha trabajado muy bien el DLSS y en el caso de AMD el FSR tiene todavía un pelín de recorrido por hacer para ponerse a su altura por tanto lo que es en rendimiento bruto se puede batir cara a cara con ella teniendo un precio bastante inferior pero en el momento en que entran en juego estas tecnologías y obviamente esto solo entra en determinados títulos no todos son compatibles con las dos tecnologías pues la cosa ya se va un poquito al lado del fabricante verde no obstante para aquellos que buscan potencian cualquier título sea compatible con estas tecnologías o no como en mi caso que no me someto mucho a según qué juego porque le puedo sacar un frame rate superior pues nos va a interesar más esta 7800 XT en el tema rendimiento precio también es verdad que dejando todo esto a un lado encontramos un frame rate tanto como habéis visto en los test sintéticos tanto a 1080 como a 2K e incluso a 4K muy muy bueno en cualquier título teniendo en 2K que es el máximo al que lo he probado un frame rate de unos 100 FPS que llega a los 150 en 4K en 1080 perdón todo esto jugando en Elite en la máxima calidad gráfica de cada juego por tanto es sin lugar a dudas una muy buena gráfica para jugar aunque el FSR de AMD todavía le quede ese pequeño tironcito para ponerse a la par del DLSS y por todo esto así como por su estética su muy buena refrigeración y ese diseño tan sobrio que nos ha gustado le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a esta 7800 XT muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo